¡Vaya, vaya! ¡Vaya! Si estoy contigo, la pasamos discutiendo todo el tiempo Si no estás conmigo, te extraño tanto y quiero verte ya Sin tus caricias, paso frío sin dormir noches enteras Quiero tenerte, para amarte sin pensarlo más Ven, ven, te lo suplico, ven, ven, porque si no tengo tu amor Siento un gran vacío en mi corazón Ven, ven, te lo suplico, ven, ven, porque si no tengo tu amor Siento un gran vacío en mi corazón Los piratas De Tony May ¡Vaya, vaya! 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 Si estoy contigo, la pasamos discutiendo todo el tiempo Si no estás conmigo, te extraño tanto y quiero verte ya Sin tus caricias, paso frío sin dormir noches enteras Quiero tenerte, para amarte sin pensarlo más Ven, 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 te lo suplico, ven, ven, porque si no tengo tu amor Siento un gran vacío en mi corazón Ven, ven, te lo suplico, ven, ven, porque si no tengo tu amor Siento un gran vacío en mi corazón Quiero tus besos, dejemos de pelear como perros y gatos Si no estás conmigo, te extraño tanto y quiero verte ya Sin tus caricias, paso frío sin dormir noches enteras Quiero tenerte, para amarte sin pensarlo más Ven, ven, te lo suplico, ven, ven, porque si no tengo tu amor Siento un gran vacío en mi corazón Ven, ven, te lo suplico, ven, ven, porque si no tengo tu amor Siento un gran vacío en mi corazón Siento un gran vacío en mi corazón